¿Por qué la seguridad es trabajo de todos? En la Villa José Vásquez, los vecinos se organizaron junto al municipio para poner freno a la delincuencia. Es por eso que gracias a la Dirección de Seguridad Pública recibieron silbatos especiales que sirven como alarmas comunitarias. Estos artefactos permiten que cualquiera de los habitantes del sector pueda emitir un sonido especial que alerta a todo el barrio cuando ocurra alguna emergencia. Sin embargo, para su funcionamiento es esencial la organización de quienes viven en el lugar, ya que cuando suena el silbato, todos deben salir de sus casas a prestar ayuda a quien lo necesite, dando también una potente señal a los antisociales. Ubicada en el sector Región del Maule, esta villa ha visto mejoradas sus condiciones de vida gracias a la oportuna comunicación entre dirigentes y el equipo municipal, teniendo incluso un letrero característico de su domicilio. Los vecinos celebraron la puesta en marcha de este proyecto junto a la alcaldesa Priscila Castillo. La señal es clara, la batalla contra la delincuencia se libra con la unión y compromiso de toda la comunidad.